Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno sorpresón del Tito Toshi porque ha anunciado el Bills Hakai en directo en el Battle Owl lo ha anunciado después de haber jugado otras partidas con bueno pues con gente aleatoria vale con gente aleatoria y luego ha anunciado el Bills un Bills Hakai que lo vamos a comentar en este direct en este vídeo lo vamos a ver vamos a chequear un poquito qué es lo que hace al menos por lo que se ve y ahora ya saltan las alarmas no sabemos qué Legend Límites va a ser el próximo ni siquiera sabemos si ese Bills es Legend Límites o no lo vamos a ver todo en este vídeo antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y daría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos y tienen la insignia especial en los comentarios los mollis facheros facheritos para los directos además de otras muchísimas ventajas y ayudáis ayudáis muchísimo al canal simplemente le pincháis en unirse y chequeáis todas las ventajas que tienen los niveles de membresía un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado un saludo partido Nacho Torres hermano 2 Brian 777 Facundo Rodríguez Lucas Zení Alondra Campo Marcos Ollosa Fabri Maxis Luzzi Zeta Got Martó Pablo de Zeta Crisán Jason Díaz Iván López Castro Adrián Reyes Maxi B Radasecki Juan Laborde Sirona 09 Javier Gutiérrez Ratno Francisco Galán Carlos Molina Rumorolis HD Carlos Flores Ángel Santiago Fir García Michal Méndez Tobias Ortega Pablo Edu 21 Curei6116 Nimbelke y Majin Roque muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de Super Saiyan 4 un saludo partito Lucho Nacionales Martín Piña y Sos Torre y un saludo para los miembros de Fusión un saludo partito Raymond Núñez Yolo Ulloa, Genaro Chan, Jocacerio, Superu, Yagel, Daniel Sánchez, Luis Fernando Madrid, Aria Flores, Dani Rodríguez Acedo, Busboy, Martín López Guille, Eduardo Osorio, Angelo White y Arroz pues muchísimas muchísimas gracias bros agradecido y ahora sí vamos con el vídeo importantísimo que antes de nada pues chequeáis si estáis suscritos o no al canal obviamente si no estás suscrito al canal pues suscríbete y activa la campanita para que te avise todos los vídeos y te avise todos los directos hoy estaréis viendo esto y probablemente esté en directo así que pasaros que estoy en directo porque según han dicho van a anunciar algo no sé si otro personaje LF o algo del update o no lo sé pero van a anunciar algo nuevo de todos los juegos al final del directo del Battle Hour el directo del Battle Hour termina a las 2 de la mañana hora española así que supongo que a la 1 y algo de la madrugada pues lo anunciará nos pilla precisamente que estamos en directo así que pues lo veremos en directo pero bueno esto lo han anunciado en el Another Shadow 22 que bueno antes de anunciar a Bills pues se han hecho todos y han jugado pvp contra tres jugadores aleatorios y ya está y luego ya después luego han anunciado esto que es una exhibición una exhibición match simplemente pues para enseñar a Bills bueno vamos por partes lo primero al principio la gente pues bueno claro lo ves así sin analizarlo ni nada la gente pensaba que podría llegar a ser ultra no es ultra porque cuando recarga aquí cuando tira un blast no tiene animación de cuando entra en la batalla la animación de ultra no la tiene así que en teoría descartamos que sea un personaje ultra no sabemos si es un legend límite o no porque si os dais cuenta en el gameplay en el pequeñito gameplay que tenemos no pincha la main vale no sabemos que hace la main la main ability de este Bills quiero decir que a lo mejor este Bills perfectamente puede pinchar la main que se le dropee un ulti una ulti y tenga el F vale podría ser podría ser este personaje el F pero no se sabe vale aunque la mayoría de gente hemos hecho una encuesta y piensan que bueno que es una sparking normal no porque quizá si fuera el F pues podrían haber pinchado la main aquí haberle y haber hecho un ulti y no bueno este personaje tiene algo peculiar tiene algo especial porque el personaje es anti revival fijaros que ese freezer se freezer azul que se le hace poquito de leyendo el star ese personaje es revival pero fijaros Bills que cuando le tira el especial move vale anula el revival ahí lo pone ahí sale que anula el revival vale y si os dais cuenta cuando le tira un especial move al goku blue cuando le tira uno al freezer el especial move es distinto mi teoría es que cuando le tiras un especial move a un personaje revival hace la animación que le hace a freezer y si tienes un especial move a cualquier personaje hace la que le hace a goku vale es un personaje con doble especial move bastante bien hecho el personaje eso se acaba de decirlo así que es cierto que se da draw speed cuando entra en el campo de batalla y también se da un buff de damage vale según he visto por ahí y según me ha comentado la gente porque me han comentado un montón de cosas sobre este build se supone que también es anti zombie se supone que también es anti zombie anti revival y anti zombie fijaros cuando entra al campo de batalla que se da draw speed vale es decir que las cartas le salen más rápido a este bills aparte que parece que también se da más daño de especial cuando tira su propio especial move y bueno parece que está muy centrado en el especial move y en cuanto a su carta verde vale fijaros que fijaros en el kit carlos en el que tiene fijaros que se pone a recargar aquí y cuando llega a 40 más o menos y le quedan 25 se restaura casi toda la barra o sea cuánto quise da este señor al entrar pues será bastante aquí es muchísimo aquí con una cartita verde y básicamente está la información del bills como yo digo no sé si es el efe o no no hay confirmación no hay previa tampoco en en twitter que porque bueno en teoría la previa en twitter pues sería cuando vaya a salir el personaje es decir hoy no estaréis la previa la previa quizá estaría el martes y bueno sobre este personaje es del momento vale del momento del anime donde el golden freezer ángel le tira el hakai a goku le tira el hakai a goku y bills pues lo salva lo salva del hakai entonces es de ese momento entonces no sabemos qué personaje le acompañará este señor tampoco sabemos de qué banner puede ser obviamente pienso que si la anunció ahora ya han dicho que se viene la semana que viene pues no va a ser un leyendo al estar porque tenemos ya uno activo y el próximo leyendo al estar pues se vendrá más tarde en marzo más tarde quizá último de marzo así que no debería de ser leyendo al estar debería de ser un debería de ser de un step es decir que tenemos buenas noticias en teoría si este bills no al leyes límite y es un sparking normal pues en teoría en el nuevo step habrá un nuevo lf y bills vale yo creo que no es el efe vale mi opinión creo que no es el efe es parking normal y ahora voy a decir por qué bueno en cuanto al momento de ese bills sospecho que puede venirse quizá con un goku god lf simplemente porque bueno bills peleó con goku god y aunque éste sea de otro momento pues bueno da igual lo pueden poner no pienso que también puede venirse con algún con un tipo de golden freezer angel lf y seguir potenciando loe y pienso que también puede venirse el goku switch al freezer también del torneo del poder pero bueno tiene que ser algún personaje que esté relacionado con bills vale y también por ahí he visto gente que decía wish lf aunque me resultaría un poquito raro ver a wish en versión lf pero podría ser quién sabe entonces mi teoría de por qué este personaje no es lf bueno porque en el último mantenimiento aquí arriba pongo la imagen tuvimos esa única auge vale tuvimos esa esa filtración así que entiendo que el nuevo lf o nuevo personaje ultra tendrá esa única auge entonces con lo cual bills no es no es el efe ni es ultra por supuesto vale quien no sepa lo que es la única auge pues básicamente es lo que tiene el goku ultra instinto es lo que tiene trunks el que salió en el trun rabia el trun azul una única auge como la del gogueta ultra que también tiene el circulito o el cel el cel legend límite también lo tiene vale entonces entiendo que es el nuevo lf o ultra tendrá esa única auge entonces pues éste este bills pues será el compañero de ese hipotético l no sabemos cuál puede ser ya digo yo mi apuesta mi primera apuesta es un goku god lf porque los goku god que tenemos ninguno sirve no sirve ninguno todos son antiguos menos uno que salió del año pasado en el aniversario y no se usa vale que es de color verde lo demás son me necesitan senkai hay dos más así que ese sería una buena opción también pienso que puede ser segunda opción pienso que puede ser el golden freezer angel lf porque están potenciando loe y porque realmente no hay ningún golden freezer angel que funcione bien que sea bueno así que podría ser y ese sea el contexto de este bills o mi tercera apuesta pienso que puede ser el pienso que puede ser el goku switch a freezer y incluso también podría ser un goku switch a hit del torneo vale pero bueno como ya os digo no lo sabemos y como ya os digo en teoría pasaros por directo esta noche porque en teoría van a anunciar algo más sobre el leyes en teoría al final así que veremos que es así que bueno vosotros dejármelo en los comentarios que pensáis de este bill si es leyes límites si es sparking normal si os gusta si no os gusta si no os gusta si no si vais a tirar por él o no que probablemente pues como ya he dicho antes pues sea esté en un step el personaje así que bueno dejármelo todos los comentarios también dejármelo en los comentarios cual es el leyes límites entonces que pensáis que puede venirse con este bills porque en teoría descartamos el descartamos a los androides sería ya muy raro que los androides lo admitieran con bills no tienen nada que ver que todo puede ser pero no se sabe yo creo que no así que bueno si os gusta el vídeo dejen su dejen su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego